y no le han salido media rasca para él y no ha salido muñeco se sintió algo duro hola que tal bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a partir que mario mousers no nos vamos a partir las mousers no ahora es 6 de enero el día de partir la rosca exactamente mario el día de hoy es un día muy tradicional para partir la rosca ya sea en familia con amigos en varios lados en todo México bueno que las escuelas eso es tan lunes hasta que entran a clases porque aún no entran a clases fíjate en todo México festejan ese día tan tradicional día de reyes para mario también comprar tamales el día de la candelaria si primero tenemos que partir vamos a explicarles algo rápido tenemos que partir la rosca y en la rosca trae varios monitos o se puede decir representaciones se puede decir que es el niño dios si te sale este niñito dios te va a tocar pagar los tamales el 2 de febrero o sea que serás el padrino de los tamales para compartir con toda la familia que partió la rosca fuimos a comprar la rosca pero estaba tan 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 lleno que no alcanzamos en esa tienda llamada y famosísima que se llama Costco como los bollos de navidad ahí también se acaban rápido fíjate y se escasan mario o sea ya no hay no existe está la demanda tan pero tan 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 grande todo el mundo quiere rosca claro mario incluso muchas las compran para revenderlas pero no importa no al final de cuentas si la conseguimos porque aquí en todo México en todas partes de esta temporada venden la rosca y pues ahorita vamos a enseñárselas para tanto plática allá está la rosquita no nos patrocinan pero esta rosca es de Soriana y sabe muy rica es que fíjense esta es un tipo más casera y como es empresa mexicana yo siento que la saben fabricar más obviamente la de Costco sabe buena si pero fíjate bien raro la demanda en Costco que todo el mundo quiere la de Costco la de Costco córrele córrele no se ve bien rica les voy a explicar un poquito el preparado de lo que es la rosca de Reyes es muy similar a lo que es el pan de muerto porque el pan que lleva abajo este esas partes que no se como se llaman la parte de abajo la hacen como el pan de muerto con naranja Mario naranja rallada fíjense bien rica la neta si se ve bien rica no le pide nada a esta marca tenemos invitados claro Mario porque o sea no lo podemos hacer solamente con dos personas si no ocupamos más personas ocupamos más personas para que sea el ambiente bueno ah Mario también sabes que es muy tradicional para que no se trató el pedazo de pan ah hicieron chocolate eso es muy tradicional en todas las casas ah aquí están los invitados no querían salir quien va a ser el primero en partir la rosca el más mayor pasaste a perjudicar a mi mamá no fíjate no pues es la más mayor el hombre de la casa dice mi papá yo ya tengo antojo desde hace rato desde que la compraron yo quiero quien le va a ser primero pues tu otra tradición es de donde la aparta el en adelante o sea no se puede agarrar el pedazo yo quiero este ni yo quiero este no no fíjate fíjate paul que aquí no hay reglas aquí no hay reglas cada quien quiere partir puede partir su pedazo si yo parto aquí ellos pueden partir todo esto no importa exacto es lo que digo que la tradición la tradición es que a partir de aquí es la continuidad no es cada quien no que acá quiero acá y si parto acá no yo quiero ese exacto no ok que nomás sea continuo exacto ok así es la tradición ok vamos a ver entonces el que saque el niño pues se toca el mono te toca pagar los tamales te toca pagar los tamales este año piensan los tamales ya sea que los compres o ya sea que los hagas si cuantos voy a hacer y mi mamá se queda como no es que yo no tengo tanto dinero para comprarlos bueno es cierto aquí no aquí no alcanza mucho el presupuesto aquí lo vamos a hacer también es importante que sepan que el que descubre el mono es el que le toca los tamales oye oye si es cierto el niño Dios el mono el mono todo el mundo le decimos el monito el mono pero a ver no se vale comer no se vale comer debe partirlo a la mitad a ver no no le tocó no te salió muñeco no no le tocó este año no le tocó no le tocó sigue mi mamá este año no le tocó pagar los tamales de mi papá siempre le toca siempre me toca cada año me toca al que le toque el niño Dios es una fortuna no si es una bendición si eso se dice en la tradición que es una bendición es una bendición al que le toque el muñeco exacto porque va a ser el padrino del niño Dios Mario ahora sigue mi mamá porque ellos son los jefes de la casa los jefes tienes que continuar no se vale pasarse el mono si ya está dentro del pan ahí se sintió ahí se sintió el cuchillo va a salir va a salir el monito sin cabeza a ver Mario ahí está ahí está ya lo descubriste y no era el pedazo que partió también es otra regla un rey mago que bonito a ver voltalo para acá para que se enseñe está bonito fíjate que esta rosca me gusta porque tiene las figuritas es muy artesanal Mario ahí dice en la caja que están pintados a mano los de otras roscas pues nomás son monitos blancos si exacto sigue Ángela la mayor la mayor le tocó a mi mamá siempre le toca hacer los tamales le tocó también se siente ahí se siente y sigue la descubrió le tocó a ver enséñamelo enséñame el muñequito mira Mario le salió fueron dobles entonces dos veces vas a pagar los tamales wow wow mira mi papá ya se está comiendo la rosca miren aquí ya están los monitos que han salido van tres ¿eh? ¿cuántos traerá? ¿cuántos monitos traerá? ¿no traerá uno dentro? por lo regular la rosca grande trae seis monitos y las chiquitas traen tres ajá exacto pero no sabemos vamos a ver no sabemos a ver sigues Paul tú sigues tu turno derecho o izquierdo no sé tú sabes tú sabes tú dale tú dale oh si me lo acabo media rosca media rosca no ahí le va a salir no ahí le va a salir el muñequito no ahí está no a ver no no apártelo para ver si ya está adentro ábrelo ya no no hay nada fíjate agarró un pedazo grande y no le tocó muñequito ¿eh? tú seguías yo seguía pero me adelanté en este pedazo no te salió señal que aquí puede estar ay sí a ver acá ya salieron varios de este lado ajá yo me voy por este lado a ver ah pedacito sacatón no cuál sí codo ajá caray ajá 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 se sintió algo duro a ver déjame ver no no hay nada si era el pan que está duro que lo abra a la mitad si no no vale nada no hay nada no 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 me tocó pero era un pedacillo alguien quiere repetir a ver si le sale el mono no bueno ahí van falta auri falta la mamá la mamá tiene que partir falta auri tiene que partir la mamá por ahora no porque auri no come eso sí pero la mamá sí yo ya tengo mi pedaza no abri 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 así no 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 bueno no 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 se vale no entonces no vamos a comer esto y segunda ronda después sí vamos a repetir vamos a repetir yo ya me acabé mi pedazo pero quiero partir otro pedacito pavo mira la torta la torta de chavo aquí este pedazo me gusta surdo tenías que ser me gusta mucho este pedazo ay que chocolate ay surdo yo hago todo con la surda estoy chueco vaya que si está chueco porque lo hace con la surda pero todo lo hace mal se sintió algo aquí nada no hay nada eso vale tengo buena suerte no buena suerte es que te toca el monito entonces es mala suerte que no me sale el muñeco yo voy a ir apartando mi pedazo ok vale a ver hay que partir otra vez doble otro pedazo grande paul quiere que le salga muñeco ya vi que quiere eso ya lleva paul media rosca comida y no le ha salido mono media rosca para él y no ha salido muñeco paul paul desde que estaba pequeño siempre le ha gustado que le salga monito y busca el monito y no me salió de nuevo en el pedazón este es taruda no me salió mira no nada traemos mala suerte mira mira media rosca tiene hipo y no le salió muñeco si paul no me lo acabo pero voy a ir a ver voy a ir y otro pedacito está bien ángela pero si vas a traer 10 tamales vas a traer 20 más más dale ay no le salió fíjate no han salido tantos muñequitos en esa rosca mi mamá a lo mejor va a tener gemelos este año es que le salió doble a lo mejor va a tener gemelitos a lo mejor va a tener gemelitos doble nieto doble nieto de quién doble nieto o de paul o de paul nos va a ganar o de mario yo iba a decir de mario pero no yo creo que más paul no cuando te va a hacer abuelo más rápido entonces paul 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 ¿de quién será? yo no salvo ahí no no pero sabe a lo mejor es una señal de algo pero es doble los hermanos ya partimos el doble pedazo faltan mis papás ah tú fue mi papá mi papá mi papá para el desayuno si no no va a haber mi papá se cierra el empaque el arroz y ya no se abre ya no se abre bonito bonito a ver a ver salió parado salió parado salió parado salió parado los pastores a Belén corren presuroso ¿qué indica? que a mi papá también le toca los tamales a mi papá le toca los tamales le salió uno no entonces ya falta la última que es Auri 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 está saliendo está salado igual que yo la Auri entonces Auri eres de nuestro clan nomás a ti a ti a mi no nos salió a monito a los que no le salgan le va a tocar tamales nosotros nosotros tuvimos la suerte de sacar los nuevos toques los que no salieron les toca no eso no es la tradición aquí yo pienso que vamos a dejar este video ¿no? sí en mayo fue algo en familia fue algo que nos gusta pasarlo cada año consecutivamente la verdad es algo chido en tradición todas las familias de México lo hacen si no lo saben ustedes si son de otro país esa es una tradicional muy tradicional de la número uno de México partir la rosca de Río y Mamos ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!